Si se termina el periodo durante el cual puede reemplazar el lavado de pies pasando la mano húmeda sobre los calcetines al hacer la ablución menor, ¿queda invalidada su ablución? Pregunta. Si llevo calcetines bajo los zapatos después de hacer la ablución menor y luego me saco los zapatos teniendo aún los calcetines, ¿esto invalida mi ablución? Texto de la respuesta Alabado sea Dios En primer lugar, si se termina el periodo durante el cual puede reemplazar el lavado de pies pasando la mano húmeda sobre los calcetines al hacer la ablución menor, pero tú ya tenías la ablución hecha, tu ablución no queda invalidada de acuerdo al punto de vista más correcto que fue favorecido por varios eruditos, incluyéndolos Ibn Anz y el Sir Ibn Taymiyá, que Allah tenga misericordia de ellos. La razón es que no hay evidencia de que queda invalidada y la ablución una vez hecha sólo puede ser invalidada por las causas conocidas. Basándonos en esto, si el periodo termina, por ejemplo, mientras tú estás rezando, entonces simplemente debes continuar normalmente con tu oración y rezar tanto como puedas o quieras con esa ablución antes de perderla. En segundo lugar, si un musulmán se quita los calcetines después de haber hecho la ablución con la licencia del viajero, es decir, pasando simplemente la mano húmeda sobre ellos, su ablución no queda invalidada como muchos creen. De acuerdo a la opinión más correcta, esto es porque cuando el musulmán pasa la mano húmeda sobre los calcetines ha completado su purificación ritual tal como la ley islámica lo requiere, y esta ablución no puede ser invalidada excepto por razones para las cuales haya evidencia legal en los textos sagrados, y no hay evidencia de que quitarse los calcetines o húmedas invalide la ablución. En consecuencia, la ablución menor permanece válida. Este fue el punto de vista apoyado por el Sija, Ibn Taymiyyah y otros eruditos. Y Allah sabe más.